Con cariño Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos A donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos Por una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el Papa de Santiago Y compadre el amigo ¡El pibe! Para qué plata Si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el ciego, el zorro y el chin Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe Y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos Sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo Vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Música Ay, voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Música 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 Y ese pedazo de página linda Que escuchas callada Habla del beso primero Y del tiempo De oro de un ayer Música No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Música Solo te dirá por última vez ¿Cuánto quise y cuánto pudo romper? Tú desde entre nosotros Solo quedame y te dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo? Música Te quise tanto, yo me quiero por dos Solo, muy solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu dordo venenazo Pronto, muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu dordo venenazo Pronto, muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar Cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran El último poeta también morirá Ay, bonita mi molena bonita Yo siempre seré triste Yo siempre Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye, locurino Que me felice y lucho Música Si tú fuiste mi página linda Y ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para bailar despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como en la vez se ha de elevar Contra el viento alto muy alto De aquí se trata como quieres pocos solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya Dios me des Fíjate que Dios me des te quiere Si tu eres la página más linda Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mí Las palabras se hicieron extrañas tembló mi corazón Y el culpable fui yo coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Y olé Nada pude decir Alguien dijo tu novia sojó Esta poesía de mi vida triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Octavo Molina Que un pedacito de mí Involvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer Porque tuvo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedas estar? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Recrutaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerme sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Voy a poner una tiendecita Pa' vender cerveza Para yo tomarme una De vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar un guayamo Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en Guayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía No más hago levantarme Y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar el guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola del Castro Y Emerio Loco Eso es ella Deber冬ado de la Roja Y en los recuerdos de ella ¡Claro que lo deja ¡Claro que lo deja ¡Claro que lo deja Y en la boca Deber冬ado de ella Que le deja ¡Claro que lo deja ¡Claro que lo deja Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa O de pronto el desengaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos Y me acompañan y la le vas a echar Y salen cobazas Y salen cobazas ¿Quién preguntará por mí después que me fui a perder de mi andar? ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor? El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Písate las flores que había en mi jardín Que era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante Y el fin hasta encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré ¿Cómo olvidar de ti? ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conocí el perdón por Dios 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 Música Se acabó, se tenía que acabar Mira mi reloj, ya ves que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme, dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir la limón del mentigo Y todo aquel que da, algún viejo recibe Ay, quiso detenerme, lo vi en su mirar Dijo iba a adorarme, que lo hice intentar Pero yo ido hablando, la tuya Tenía que marcharme, era su final Caminaré, como un errante al fin Hasta encontrar, quizás mi propio fin O cielo azul, que tienes para mí No me dará, más nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido, mis manos al fuego No me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos El agua que regaba, rosas que eran mías Pero ya doblaron, campanos en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Con mi bien o con mi mal Señor Emanuel de Cristo Torres En Agrojunto ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forje contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces qué reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Comadre como está Como le ha ido He llegado a su casa Porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo quedaron sus dos hijos Y una mujer tan buena Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hijado me pregunta Padrino a dónde está papá Y ahora mi hijado me pregunta Padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ahijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo Al ciego Y a Yuri compadre Al ciego Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi lado me pregunta Padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida A hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, yu, risaje Y en gran margen de día ¡Ay mis hijos! Ay yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá Yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critiquen mi vida Y así es como vivo yo 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 Cantando, gozando, parrandeando y minereando Compadre, Joaquín Guillén Nuestro campeón Y así es como vivo Hombre humès Yo hago es lo que a mí me gusta Y así te hizo mi mamá Y así es querieron Tu экспítería Qué me gusta Yo tengo algo Yoろう Cu KL Y ahí Yo Yo Y Y allá es San Juan, la foquita y la topilla, adelante muchachos Para que goce mi compadre Alberto Brito en Cuba Y allá es San Juan, la foquita y la topilla La foquita y la topilla Y allá es San Juan, la foquita y la topilla Y allá es San Juan, la foquita y la topilla Y allá es San Juan, la foquita y la topilla Gozando, bebiendo con mis amigos San Juan, la foquita y la topilla ¿Quién preguntará por mí? Después que me fui a perder de mi andar ¿Quién me contará? De ti, si sufres el dolor, el que me hace mortal Esta vez, esta vez, ya di claro de duda, esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre 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 Desde noche ya, lo ves, la tarde se acabó Se tenía que acabar No saldrá el sol de siempre Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ay, quiso detenerme Lo vi sufrir Dijo iba a adorarme Que lo hizo intentar Pero yo iba hablando La casa ya Tenía que marcharme Era su final Caminaré Como un errante al fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin O cielo azul Que tienes para mí No me dará Mas nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Tampado está en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Pa' mi mal Señor Gracias.